Hey, bienvenidos a una nueva definición del criptodiccionario de Dash Health. En esta ocasión abordaremos un concepto muy relacionado con la seguridad de nuestras criptomonedas. Se trata de la llave privada. La llave privada, o clave privada, es una serie de caracteres alfanuméricos, combinaciones de letras y números, resultados de un proceso de encriptación que nos hace propietarios y nos da acceso a nuestras criptomonedas dentro de la blockchain. Para hacer uso de ellas, digamos que podría ser como la contraseña para acceder a nuestro banco a través del internet, por lo que solo debe ser conocida por su dueño. La llave privada luce algo así. Pero no necesitas poner todo eso en cada transacción y tampoco aprendértelo. Las wallets se encargarán de todos esos caracteres detrás de cámaras y tú solo tendrás que colocar tu pin de pagos para gastar tus criptomonedas. Billeteras como la Dash Wallet se encargan de traducir la llave privada a elementos más sencillos que le hacen equivalencia, para que podamos resguardarla fácilmente. Algunos de estos elementos son La frase de recuperación o semilla, que son 12 palabras que se derivan de la llave privada y nos permiten acceder a nuestros fondos. Algunas billeteras pueden tener una frase de recuperación de 18, 24 y hasta 32 palabras. Pero no se preocupen, funcionan igual. Es muy importante que tomemos nota y resguardemos en lugares seguros nuestra llave privada, ya que el propietario de la clave privada será el propietario de los fondos y tendrá total control sobre ellos para hacer transacciones. Además, si tu ordenador o teléfono inteligente se vieran comprometidos, podrías recuperar el acceso a tus fondos a través de otro dispositivo, siempre y cuando dispongas de la correspondiente llave privada o frase de recuperación. A partir de la llave privada se generan todas las claves y direcciones. Así, la llave privada está relacionada matemáticamente con la llave pública. Una vez creadas ambas claves, la llave pública es usada para crear direcciones. Todo este proceso ocurre siguiendo unas reglas fijas o algoritmos. Vale destacar que el proceso inverso es imposible de realizar. No podemos derivar la clave privada usando la clave pública o las direcciones, las cuales obviamente compartimos para recibir dinero. Así que no debemos preocuparnos por eso, nuestros fondos estarán seguros. Ya les adelanté un poco, pero no se pierdan el video de llave pública, que dejaremos por acá, donde te explicaremos en detalle su relación con la llave privada y haremos un ejemplo práctico de su funcionamiento en conjunto. Si te gustó este video, no te olvides de darle la manito con el pulgar hacia arriba y dejarnos tus comentarios más abajo. Nos vemos en Llave Pública. Chao, chao.